¡Rayos! ¡Monstruo York es súper electrificante! ¡Hay tantas cosas que hacer! ¡Y ve! ¡Es inspirador! ¡Me está dando muchas ideas! ¿Ideas? ¿Ideas para qué? Últimamente no consigo componer canciones nuevas. No sé sobre qué escribir. No encuentro mi música. Si no la encuentras en Monstruo York, es que no existe. A lo mejor te llega la Monstruo Inspiración. ¡Encontrarás tu música! Por soñar que no quede.